¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos y gracias por seguir. Por ahí en mi cuenta de Instagram, que es arroba soycocheramón, la cual te recomiendo seguir, pero encarecidamente, te puse una pregunta, te puse una pregunta sobre algo italiano. ¿Late piache o no piache? Contéstala en arroba soycocheramón en Instagram. Y en estos momentos, aunque usted no lo crea, señoras y señores, cuando son las 8 de la noche con 3 minutos, hago un enlace hasta Shanghai en China para la radio, para la televisión con Estefania Trujillo, Sopita de Lima. ¡Sopita, ni hao! ¡Ni hao, Sopita de Wontong! ¡Ni hao! ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches y noches. Espero que estén muy bien y muy emocionada. Hola, los saludo con mucho gusto esta ocasión desde el tráfico caótico de esta ciudad, bastante parecido a lo que nosotros vivimos día con día en la Ciudad de México, pero bueno, estamos próximos a llegar a nuestro siguiente destino, que vamos a estar por ahí iniciando un día bastante interesante, que ya les estaré contando todo en redes sociales. Un deportivo que va a llegar pronto a México por parte de MG. Cuéntamelo rápidamente antes de que llegues a tu siguiente destino, mientras sigues allí como Alex Lora en tu ADO. ¿Alex Lora? ¿Te parece? Es un poco, mira, ¿a poco no se parece a Alex Lora? Estoy esperando a mi camión en la terminal de la ADO. Varios productos que estaremos viendo próximamente en nuestro país, en el mercado mexicano, algunos de ellos bajo la marca DLG, algunos otros todavía no confirmamos si van a llegar sobre esta nueva marca que mencionamos. De hecho, tú por ahí los viste, por ahí los vieron, esta marca IM, que son vehículos ya de un nivel, digamos, superior, vehículos de lujo, que tienen bastantes atributos sobresalientes. Uno de ellos es el LS7 y el otro es el LS7, que, repito, pues somos que tuvimos todavía oportunidad de cachar el día de ayer, ¿no? Mientras estábamos en esta transmisión. Pero, posteriormente tuvimos oportunidad de conocer y tener un primer destacamiento con MG7, que es un sedán que estaba llegando también a nuestro país, MG3 y MG4. El MG4 no lo manejamos, tuvimos por ahí, después de que terminamos llamada, nos llevaron al centro de diseño y pudimos ver algunos de estos productos, entre ellos el MG4, que acá se le conoce como Mulan, de hecho. Y nos decían que, bueno, más bien no le dejaron el nombre de Mulan porque era algo muy local y lo que varios por acá compartíamos es que hubiera estado cool que se quedara ese nombre porque, pues obviamente a todos nos recuerda el nombre de esta famosa película de Disney, ¿no? Claro, buenísima. ¿Cómo se llamaba el dragón? Que le da un cierto parecido a Cozabala, me dijiste el otro día, pero me pareció una falta de respeto de tu parte. Mucho, mucho, mucho. Yo quiero mucho a Héctor Zavala, míralo. Y obviamente la cereza del pastel fue este Cyberster, un vehículo que por ahí la oportunidad de probar, pues en un cero a cien, probar los diferentes modos de manejo y la verdad es que es el regreso de MG a este segmento bastante peculiar, bastante llamativo dentro de los fanáticos. de los autos. Y nada más para que se den una idea, digo, obviamente todavía vamos a tener, bueno, el vehículo va a tener su presentación oficial cuando llegue al país, etc. Pero para que se den una idea de lo que se va a tratar este vehículo, estamos hablando de 525 caballos de fuerza, es un vehículo 100% eléctrico, con un torque de 800 newton metro, tracción 4 y hasta 0 a 100 en 3 segundos. Entonces, es una locura, es divertidísimo, tiene un diseño espectacular que seguramente, pues muchos de, repito, de los fanáticos de este tipo de carrocerías van a, van a... Bueno, ¿cuándo regresas a México? Porque ya, o sea, ya me habló doña Carmen hace rato, entra mi hija, ¿a qué hora regresa mi hija? Estaba muy nerviosa. Claro que no, 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 no tiene tu número, pero estaremos regresando el día 22. Bueno, dáselo para que le pida yo unos tamales a doña Carmen, por favor. No, no va a pasar. Bueno, gracias mi querida Estefi Trujillo, buen viaje, muy buenos días para ti allá en Shanghái y buenas noches desde la Ciudad de México. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahí está Estefi Trujillo desde la mismísima China. Ya vieron ustedes en sus pantallas qué es lo que está haciendo allá Sopita de Lima. Lo más padre de esto, no sé qué opinen ustedes, pero pues está increíble poder estar viendo en video y en audio en tiempo real a pinche cientos mil kilómetros de distancia a Sopita de Lima, narrándonos todo lo que está pasando. Entonces creo que la magia de la tecnología, la magia de Nelson, de Joss, del ingeniero Zavala, de todos, pues nos permite hacer esto, un programa de radio y televisión en vivo desde México, desde Shanghái, desde donde estemos. Tendremos próximamente cosas en la India, vamos a estar también, yo me voy el viernes, estaré ya volando hacia Shanghái para transmitir el sábado en vivo con ustedes desde Shanghái, espero, o en algún lugar de por ahí de la lejana China. Yo volaré México-Tokio, Tokio-Shanghái. Pero bueno, eso ya lo verán y ya lo escucharán la próxima semana. Bueno, después de un corte comercial, vamos a hablar de motos el día de hoy. Hay un grupo de, o hay un grupo de marcas que es Grupo Piaggio Italiana. Yo la conozco bien porque soy italiano, nací en la colonia Roma, entonces, el ascendente, el perfil italiano, toda la cosa, lo mamado, así, ya saben, entonces viene de Italia, ¿ok? Pero vamos a hablar un poco del grupo Piaggio que está llegando a México con conceptos bien interesantes de motos en cuatro, o de marcas, más bien, en cuatro marcas para que ustedes puedan participar para conocer esto que está llegando desde Italia. Así es que no te lo pierdas, vamos a un corte comercial, recuerda, mi cuenta de Instagram es arroba soycocheramón, sígueme, porque si no me sigues te vas a perder de cosas divertidas. Y comenta el último post de la cuenta de arroba soycocheramón, pero dinos por qué, no nomás digas yo, 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 tú dinos por qué y participarás con nosotros. Soy José Razabala, voy a un corte comercial, no te vayas, volvemos. Señoras y señores, ya estamos de regreso, vela, chao, vela, chao, 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 y es que estamos muy italianos esta noche porque está Guillermo López Piaggio, él es el nieto del señor Piaggio y es el mero chicles de Grupo Piaggio. ¿Cómo estás mi querido Guillermo? Acércate un poquitito al micrófono para que nos cuentes. Oye, el otro día, la verdad es que les voy a confesar que porque lo invitamos, porque el otro día salí a caminar por aquí, por Polanco, y me encontré con un café que decía Café Vespa y luego ya me metí, bajé y vi un concepto súper fregón, que es un café con tienda de motos, una tienda de motos con café o las dos cosas mezcladas. Cuéntanos, acaban de abrir, ¿no? Sí, exactamente. Prácticamente lleva 15 días abierta la tienda, es un concepto que se llama Motoplex y Vespa Café. Entonces, Vespa Café prácticamente lo puedes encontrar solamente en México, es un concepto que estamos desarrollando con las marcas de Grupo Piaggio y la intención es tenerlo acompañado siempre de una tienda de motocicletas. Ok. Naturalmente, alta gama, Piaggio, que como tú sabes y veníamos platicando, viene Vespa, Aprilia, Moto Guzzi y la misma Piaggio. Y la misma Piaggio, por supuesto. Bueno, la idea es que ellos puedan ver las motocicletas, convivir, es un espacio también para la gente que tiene una motocicleta de Grupo Piaggio, para que se puedan hacer reuniones, para que se puedan reunir los clubes, los motoclubes, por ejemplo, de Vespa, que son muy grandes y tienen mucha presencia en México. Sí, cañón. Y, pues bueno, brindarles un espacio para que ellos puedan llegar a convivir. Oye, ¿cómo es que sigue Vespa? Yo creo que es una de las pocas marcas en el mundo que ha mantenido su origen, su trayectoria y su destino súper bien enfocada en un mismo estilo y hoy sigue siendo actual, pero con el mismo sabor italiano de Vespa. Claro. Sí, mira, en ese aspecto veo yo en Vespa algo único. Si te fijas en el estilo, en el diseño de Vespa, probablemente lo intenten copiar en algunas marcas, pero nunca tienen el mismo resultado. Claro. Entonces es un vehículo que se ideó para prácticamente ser exactamente lo que es. Es un vehículo único. Entonces Vespa tiene la facultad de meter ciertos detalles cada cierto tiempo, invertir en el desarrollo, en el diseño de las motos, mantenerlas actualizadas con la tecnología más actual, pero conservando siempre el diseño que los caracteriza. Pero ¿qué le dirías? A ver, yo he visto en algunos, la verdad es que te acercas y dices, por Dios, pero en algunos centros comerciales, supers, en algunos lugares, pues motos tipo Vespa, cuando te acercas y sabes un poquito de calidad de armado o de producto, dices, no, bueno, no hay manera. Si no manejas una Vespa, no puedes hablar de lo que es el concepto. El manejo es muy distinto. Es una suspensión en la parte delantera que ninguna otra moto va a tener. Es un solo brazo, sosteniendo una llanta. Entonces, este manejo se traduce en algo sumamente ágil, sumamente divertido. Por eso tiene tanto éxito. El tema es manejar la motocicleta para de verdad enamorarse de ella. Oye, y por ejemplo, hoy, ¿dónde está ubicado el café Vespa, tienda Vespa, motoplex, café, whatever? Bueno, está sobre Cervantes Saavedra y está en el patio inglés. Entonces, sé que tienen planes de abrir más motoplex, tienen planes de abrir más tiendas con este estilo italiano, con este café italiano, con este rollo italiano. Sí, exactamente. Nosotros buscamos abrir próximamente en este primer semestre en San Luis Potosí, en Mérida, en Cancún. Vamos a tener también Querétaro, una segunda agencia en Puebla. Ay, invítenme a la de Mérida. Ahí tenemos un montón de audiencia y me encantan los panitos. Bienvenido, claro que sí. Con todo gusto. Pues mira, creo que tenemos mucho que desmenuzar porque son cuatro marcas más una de la que hablaremos que tienen un lanzamiento pasado mañana o algo así por el estilo. Que es la Shotgun de Royal Enfield. La Shotgun. Shotgun. Ya hablaremos, así es que no nos despidamos porque creo que hay mucho que desmenuzar. Entre el público de Autos y Más hay muchos que buscan en la información sobre motos. Y miren, yo lo que les digo, la verdad es que en motos hay una gran variedad, igual casi que de coches, en modelos, en calidades, en estilos, en cilindradas, en todo. Hay una enorme baraja. Yo lo que les digo es, compren una moto que tenga respaldo, calidad, garantía y no en el súper. Compren una moto en una tienda de motos. En el súper, comprense ustedes su lechuga, su papaya, su papel de baño, su algodón, lo que usted quiera. Pero motos no en el súper, ¿verdad? O sea, esa parte creo que es muy importante. En el caso de ustedes, el servicio de postventa está avanzado. Correcto. Nosotros buscamos tener la mayor cantidad de refacciones disponibles para los clientes. Oye, Guillermo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Muchas gracias por invitarme. Vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más de Autos y Más. Por ahí ya habrán visto en sus pantallas. Creo que está padre. Vamos a empezar a meter más temas de motos. Vamos a empezar a probar algunas de ellas. La verdad es que, por ejemplo, Edson Dorantes de Unacimiento es uno de nuestros pilotos. También el chino Vega, que está con nosotros. Yo le doy, pero no así con esa enjundia que me gustaría, porque mire, mire, chachí. Sí, pero creo que vale la pena. Echenle un ojito al último post de arroba soycocheramoni, arroba autos y más. Dejen su comentario. Vamos a un corte. Volvemos con mucho más de Autos y Más. Bueno, amigos de la tele, regresamos. Estamos, recuerde usted, de lunes a viernes de 10.30 a 11 de la noche en la radio, de lunes a viernes de 8 a 9 y los sábados de 10 a 12. La próxima semana, de antemano, les quiero pedir una disculpa. Espero que todo salga bien, pero si no sale bien, yo os voy a poner música, ¿ok? Porque vamos a estar en China. Sopita de Lima va a estar regresando. Yo me voy a estar yendo. Katy, espero que esté aquí el sábado. Jimena vuela el domingo. O sea, hasta vamos a estar hechos un camote, porque viene el autoshow de Beijing. Le vamos a traer imágenes y cosas hiper fregonas. Pero les pido, por favor, paciencia y tolerancia. Si de pronto se corta la comunicación, la llamada, mire, lo más fácil hubiera sido grabar todo y no arriesgarnos. Y dirán, pues sí, sí es lo más fácil, pero no está padre. Bueno, vámonos con la información. La producción en serie del nuevo Golf ha comenzado ya en la fábrica de Wolfsburg, en Alemania. El primer vehículo de la octava generación del Golf. Golf, renovada técnica y visualmente, salió de la línea de montaje en el pabellón 12 de la fábrica de Wolfsburg. Se trata de un Golf Style 01, en color azul, anemona metalizado, que hace casi 50 años que se construyó ya la primera serie de Golf. Durante las últimas cinco décadas, la fábrica principal de Volkswagen en Wolfsburg se ha convertido en el alma de la producción mundial del Golf. El Golf, aproximadamente la mitad de más de 37 millones de este rey alemán, ha salido de esta planta. También se construyó aquí en Puebla y el modelo se reconoce fácilmente por un nuevo frente, por los faros de LED. El Volkswagen europeo que presentará algunos cambios técnicos que ya le iremos contando. En cuanto a motores, además de los TSI, TDI y TSI, el actual Golf también tendrá dos nuevos modelos híbridos enchufables con una autonomía eléctrica de más de 100 kilómetros y un rango extendido de casi mil y una función de carga rápida. Apenas unos días antes de que el nuevo Golf entrara en la producción, la fábrica anunció que el vehículo número 48 millones salió de la línea de montaje. 48 millones de Golf, pero ¿usted qué cree? Ese vehículo, el Golf, que es una maravilla, no es el vehículo más vendido del mundo. Este es la octava generación, pero el vehículo más vendido del mundo, ¿ustedes saben cuál es? El Corolla, sí, el Toyota Corolla, un vehículo que hoy en México está siendo un exitazo, la verdad, por diseño, por reputación, por durabilidad, por prestigio. Ahora lo padre del Toyota Corolla es que trae un nuevo diseño que se ve mucho más cool y tiene el Toyota Safety Sense, mejora la conectividad con Apple CarPlay y Android Auto y digamos que tiene mucho mejor consumo de energía con la confianza de un Corolla y de los vehículos de Toyota que sabemos que jamás se van a echar a perder. Me encantó el nuevo eslogan de Corolla que es Toyota Corolla es confianza que despierta tu emoción. Volvemos después de un corte comercial. Apple enfrenta demanda en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La tecnología para los autos enfrenta una nueva polémica debido a que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda en contra de Apple por presuntamente efectuar prácticas anticompetitivas y monopólicas para controlar el mercado de la telefonía inteligente en aquel territorio. De acuerdo con el argumento de los Estados Unidos, el servicio de CarPlay de Apple integrado a los vehículos más actuales forma parte de las tácticas del gigante de la manzana para integrar de forma obligatoria a los usuarios en su ecosistema tecnológico, especialmente pensando en los servicios de infoentretenimiento de la próxima generación. Además, se presume que estas prácticas serán cada vez más frecuentes ya que los usuarios desean integrar una llave digital con su smartphone que serán a través de Apple Wallet, a diferencia de la concepción ideal de ligarse a una aplicación de la propia marca. Si bien es cierto, la estimación tecnológica en Estados Unidos haciendo un 70% de la presencia en el mercado de la firma de la manzana, se cree que esta cifra podría estar subestimada. A ver, yo no soy usuario de Apple, yo soy usuario de Samsung o de Android, pues, y la verdad es que yo creo que hay el mismo desarrollo e incluso mejor para Android Auto que para Apple CarPlay. Yo soy más usuario, sin embargo, debo reconocer que cuando mis hijas suben a mi coche y lo conectan el Apple CarPlay, pues, funciona bastante bien, pero no podemos supeditar a que solo haya una tecnología, que aquí la parte de la tecnología de Apple es que es una tecnología cerrada, en cambio, el código abierto de Android te permite colaborar de una manera más fácil. Yo soy Android completamente. ¿Qué tenemos? Una llamadita más, mi querida señora productora. Hola, hola, buenas noches. ¿Quién habla? Estimado coche Ramón, ¿cómo estás? Axel Fangenel. Axel Fangenel, ¿qué? Axel Fangenel, así es, y aunque no lo creas, creo que conozco algún familiar tuyo, al buen señor Rafita Zavala. ¿Al negrito? ¿Al negrito? Ay, ¿cómo no? ¿Al negrito o Rafa Zavala, mi primo? Correcto, así es, así es, estimado. Ay, pues, salúdamelo mucho, porque hace años que, como me debe una lana el güey, no me habla. Oh, chales, no me digas eso. Escríbele. De lo que uno se viene a enterar. Escríbele, dile. Ahorita me entero que soy colega tuyo, qué gusto. No, la verdad es que te pide un favor, escríbele a Rafa Zavala y dile que ya me pague, ¿no? Órale, yo me encargo de eso. Sí, desde aquí le mandamos un saludo a Rafa Zavala. A ver, repíteme tu nombre otra vez, ¿qué? Axel Fangenel. Axel Fangenel. Axel Fangenel, ¿ok? Fangenel. Fangenel, oye, Axel, ¿y a qué te dedicas? Soy abogado. Ay, míralo. Oye, ¿has manejado un Subaru o te gustaría probar un Subaru y así? Fíjate que no lo he manejado, sé que en Rally es el fuerte de la firma, del sello, pero la verdad es que nunca lo he manejado. Te mando un abrazo y cuida tus amistades. Igualmente. Oye, estimado, nada más quería ahora sí que una duda rápida. Échale. A ver si me la puedes resolver. Con gusto. Estoy en trarmar un Mazda CX-30, que digamos que es la versión más equipada, sin ser turbo. La conozco, tengo una. Ok, ok. O, bueno, eso sería del año. O un Mercedes-Benz CLA Sport 2020 de un familiar, pues, de confianza y demás. En tu experiencia, ¿qué me recomendarías? A ver, mira, yo tengo una Mazda CX-30 que me encanta. La verdad es que es un producto que a mí me gusta mucho. Yo creo más en los coches nuevos. ¿Por qué? Porque tienes una historia y una trayectoria y tú los controlas desde el primer momento. Pero si el coche que te están vendiendo es de un familiar, lo puedes llevar a una agencia Mercedes a revisarlo. ¿Qué modelo es, me dijiste? Es 2020. O sea, es digamos la línea actual. Híjole, mano, pero es que estás sacrificando cuatro años por traer una estrella hermosa, que me encanta Mercedes-Benz, pero te estás sacrificando cuatro años por una estrella, mientras que si te compras una CX-30 ahorita o le brincas con un crédito a la CX-50, te la puedes quedar ocho o diez años. Ok, sí, la verdad es que también los japoneses son garantía, ¿no? No, garantía, Mazda es una gran marca y Mercedes, por supuesto, también. Sin embargo, te estás sacrificando cuatro años, que supongo que tu primo lo trató muy bien, pero la verdad es que al rato vas a empezar con problemas de verificación, de ya sabes, un montón de cosas que van surgiendo y es mucho más fácil que tengas un coche de nuevo, lo cuides como a tu bebé, cinco años y te seas muy feliz. Venga, pues buenísimo, pues muchas gracias por el consejo, estimado Fichar Ramón, es un gran programa, disfruto mucho escucharlos. Gracias, yo también disfruto hacerlo, te mandamos un abrazo. Gracias, abrazo. Bueno, pues ahí está, ¿tenemos una llamada más o ya no? Oye, la verdad es que sí, nos divertimos mucho, insisto, la próxima semana de antemano, se lo digo aquí a los jefes de esta estación y todo, va a ser nuestro mejor esfuerzo para que todo salga bien, pero no quiero grabar los programas porque pues es como un orgasmo fingido, ¿estás de acuerdo? O sea, a la hora que estás ya en el mero clímax del programa y sabes que está grabado, yo a mí no me gusta, pero entonces por eso lo vamos a hacer en vivo, todos excepto el del viernes, para que ustedes puedan vivir esta experiencia de estar en China y sobre todo los que nos ven en televisión puedan ver pues esta parte de que me estoy comiendo un alacrán, de que las horas de vuelo, o sea, les vamos a hacer como un, ¿cómo se llama este cuando haces la historia de Tom Blow? No, Blow no, Blog, Blog, un Blog de, ay Dios, un Blog de viaje para que vayan ustedes viendo y analizando todo lo que vamos a hacer con todo el equipo de China, allá estará cinco miembros del equipo de Autos y Más, vamos a invadir China y por ahí también está Sopita Lima, así que no se pierdan Autos y Más nunca, pero las siguientes semanas mucho menos porque vamos a estar primero desde China, regresamos y el día siguiente nos vamos a Miami a cubrir el Miami GP, como ya es cuestión y tradición en este bonito programa, mi nombre es José Razabala, gracias a Nelson, gracias a Josh, gracias a Héctor Zabala, gracias a todo el equipo, pásenla muy bien, descansen, si pueden pónganle, pero siempre tengan una sonrisa en la cara, que eso vale mucho más que tener otra actitud, gracias, buenas noches, pásenla bien, soy José Razabala, hasta mañana, adiós. ¡Suscríbete al canal!